Música Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su duradio en Quirain Hola, Fernando Hola, Fernando Son todas las obras de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima Mi tierra es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de rumbo, mano de obra, camposina para tu volumen Frente de frigo en el medio del verano, el amor en los tiempos de poder a mi hermano Soy el que nace y el día que muere, con los amores, hasta las estrellas Soy el desarrollo en carne viva, junto y no uso político sin saliva La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía y usted sabe Haciendo la sangre dentro de tus pernas, soy un pedazo de tierra ¿Qué vale la pena una canasta? Con mi joven, soy maradona con la Inglaterra Anotando de dos flores, soy lo que sostiene mi bandera Ya es que una rosa es del planeta, de mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que me enseñó mi patria no quiere a su madre Soy América Latina ¿Cómo anda? Muy temprano, ¿no? Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar los olores Tú no puedes comprar la alegría, tú no puedes comprar el dolor Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar el día, tú no puedes comprar el día, tú no puedes comprar el día. Tengo los naves, tengo los ríos, tengo mis dientes para cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña un desierto. Tengo los caritos, yo soy Carlos. ¡Soy en Cuba! el viento que cuida mi cabello, soy de todos los santos que vuelvan a mi cuerpo, el fumo de mi lucha, van al que iniciar porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar la herida, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar el sol, no se puede comprar el sol, no se puede comprar el amor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar la No puedes comprarte el sol, no puedes comprarte la lluvia. No puedes comprarte el sol, no puedes comprarte la lluvia. No se vende. No me escucho. Y si se derrumba yo lo reconoечco. Tampoco me onavían cuando te mío Para que te recuerdo vinte mi apellido. La Operación Cóndor invadiendo mi nido Vamos caminando, aquí se rep waar ik? Vamos caminando, y ahora yo creo que se escucha Vamos a seguir con el sol, y vamos a seguir con el sol Vamos a seguir con el sol, y vamos a seguir con el sol ¡Feliz! 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 Esto es un pantógrafo, voy a hacer este vivo justamente porque Muchos me preguntan a veces de cómo transfiero las imágenes En este caso es una remera, yo en las remeras trato de no borrar, de no nada Así que cuanto menos la amanece, mejor es por el tema de la pelusa Igual estas remeras no tienen pelusa, o tienen, pero muy poco Y bueno, nada, estoy usando esto, es un pantógrafo, son cuatro varillitas Es más viejo esto Son cuatro varillitas paralelas Que, bueno, lo que hacen es transferir la imagen ¿Sí? Uno recorre, tiene tres pitutos, tres pernos, tres ejes Uno funciona como un eje, perdón El otro es un puntero y acaba el lápiz Hola Adriano, ¿cómo estás? Mirá, Pablo, el pantógrafo, el que me recomendaste vos Este tiene 15 años Más de 15, 20 Y no sé si más de 20 también Bueno, nada, y voy a transferir la imagen para que vean Porque ya que siempre me preguntan Cómo transfiero las imágenes En este caso, lo que decía, es una remera No quiero manosear un montón para no levantar pelusa Así que, nada, uso el pantógrafo No uso proyector Nada, esto es como lo más simple que hay Ahí Pablito Valentino fue el que me enseñó a pintar Y el que me lo recomendó Yo me había comprado uno muy nacional Que son malísimos Y ahí Pablito me recomendó esta marca Que es Trident Son, bueno, no se ve porque ya le digo Tiene 20 años Son brasileros, son muy buenas En algún momento yo los había traído para vender Pero bueno, ya es imposible Así que Sí, tengo mina blanca O sea, rompo un lápiz para sacarle la mina Ahí está, Ale Taibo ¡Feliz cumple, Ale! Bueno, nada Voy a transferir esta imagen Hoy tengo una clase online Así que Nada Mi alumno quiso pintar esta Así que vamos a hacerla Esto tiene una escala Dos, dos y cuarto Dos y medio Que es lo que necesitamos ampliar Ya en este caso Ahora está en el doble La voy a ampliar un poquitito más Ahora que no llegue bien A ver los costados Así que se cambian los pernos Los ejes Siempre deben coincidir bien Porque si no Empezamos a deformar la imagen Algunas veces cuando uno lo hace a propósito Se generan cosas muy interesantes Que sepan los pernos Pero todo está en experimental Pero todo está en experimental Yo siempre dejo cuatro En este caso es una remera Siempre dejo cuatro dedos Más o menos Del cuello De arriba Nada, queda grande Me fía el carajo Vamos a chicarlo un poco ¿Qué hacen todos? Muy temprano Yo me desperté temprano Porque no dormí en toda la noche Tengo insomnio Pero muy temprano Vais tener que conectarse acá Vais tener que conectarse acá Bueno, siempre tengan en cuenta con un beso de más. Las dos están bien en cuenta. Este lo conoces allá Adriano, lo tienen ahí en Colombia, el pantógrafo, ¿lo conocen? Gracias por ver el video. Me van a ver todo el tiempo ajustando los cerrajes, pero como decía, tienes un pantógrafo que tiene más de 20 años y se van aflojando a medida que lo voy usando, pero hay que ir ajustándolo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se largó, muchachos, se largó la lluvia, un tuti. Ahí va, mirá. Muy bien. ¿Qué lápiz voy a usar? Yo tengo... Acá hay una marca que supongo que por ahí existe, se llama Faber-Castell. Son unos lápices comunes de niños, están buenos, también tienen su línea profesional, etc. Hola, Chetli. Y yo lo que hago, como estas minas en esta medida vienen bastante chotas blancas o bastante malas, yo lo tallo el lápiz, le retiro la mina y esa es la que utilizo. Yo uso una mina blanca, le tuve que sacar la puntera porque si no, no entra. Así que... Adriano, para el que no lo conoce, que a esta altura no creo que nadie no lo conozca, es como el Diego Maradona de la aerografía en Colombia, así que... Es un tarpado a los grafistas, búsquenlo a Pablo Valentino también, es el que me enseñó a pintar, o sea... Aprendí mucho de Pablo, sobre todo a ser buena persona. Es una persona que quiere un montón. No lo veo mucho, no lo veo casi nunca, así, ¿verdad? Pero... Bueno, y lo que se hace es pasar la línea que nosotros vamos a usar, ¿no? La línea de referencia, no es necesario pasar todo, ni pasar la sombra. O por lo menos yo no me paso la sombra, solo me paso las líneas de referencia guía, que yo las que voy a usar con el color blanco para poder empezar a componer los volúmenes. Ahora me estoy por ir a Mendoza, pero cuando venga venía pensando en hacer unas clases online gratis por Zoom, sobre cómo pintar en distintas superficies. Y creo que lo más copado es que van a ser totalmente abiertas y gratuitas. Todavía no lo tengo muy resuelto, pero es algo que vengo queriendo hacer. Y vamos a tirar todos esos secretitos tontos que todo el mundo se guarda, vamos a decirlo. Vamos a romper mitos. No es para tanto, no, ya lo pintás bien, pero es... ¡Sapado! No soy muy partidario de la técnica esta de borrar, de hiperrealismo de esa manera, pero me gusta. Es lo que por ahí hablábamos una vez con Lleras, ¿no? Como somos de la vieja escuela y... A mí en lo personal me gusta resolver todo con el aerobra, me parece... Pero bueno, la técnica está buenísima. Una vieja técnica, ¿no? De pintura también, ¿no? Sí me voy a marcar algunas líneas referenciales para dónde van ciertas texturas de arrugas. No. 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 Si se ve el lápiz blanco no no, no. a ver si las puedo acercar un poco porque estaría bueno que vayan viendo como marca era la idea, mostrarles eso hola Borjas de México bajando, bajando, bajando ah, están cayendo piedras, estamos bien bueno, ahí se ve un poco más el lápiz voy a ir moviéndolos y en algún momento ven que me voy a desplazar, me avisan ah, mal no, ahí se ve un poco más el lápiz sí, ni hablar el arte es así el recurso es es genial cada uno llega, lo importante es el resultado igual lo que digo un poco del hiperrealismo pero es algo personal aclaro, no quiero ofender a nadie porque también son todos muy susceptibles a mí lo que me pasa con el hiperrealismo si bien me gusta y es algo que creo que en algún momento alcancé porque obviamente no es lo mismo trabajar en una remera o en una ticcia que en un bastidor, ¿no? a mí me gusta pintar bastidores ahí la técnica me la permite, el bastidor es el canvas no sé si... y ahí es donde yo lo practico me sé preparar los lienzos de determinada manera para no pintar en papel no me gusta hacer esa técnica en papel, me parece que el papel no está bueno entonces lo hago sobre bastidores si bien es algo que me gusta me parece que es algo que en el fondo no transmite me parece que hay algo que estaría... que está bueno que es tratar de buscar una parte donde lo que uno pinta si transmita más que sea copiar una foto al extremo me parece que eso es como una falencia que hay mucho también que creo que también hay varios que estamos como impulsando que eso se tome de otra manera por eso empecé a dar talleres de proceso creativo me parece que el proceso creativo para llegar a una obra que realmente transmita es súper importante y en el palo de la aerografía eso no se ve muy pocos, o sea, lo veo en muy pocos pero aclaro, es una apreciación personal sin ánimo de ofender a nadie ni nada el otro día pensaba eso, que por ahí estaría bueno hacer como una charla de varios no un montón porque sería un descontrol pero, no sé, agarrar, por ejemplo, vos Adriano, no sé, Gerald, Diego Celérita no sé, por lo menos con los que yo charlo y proponer una charla abierta por Zoom o por alguna plataforma que lo permita que podamos estar varios y proponer ese tipo de charlas que me parece que son súper ricas también para que los nuevos vean y que hay otra manera también de enfocar la aerografía porque por lo menos acá en la Argentina con muchos con los que yo he hablado pasa eso como no lo ven como un hecho, como algo artístico si no, lo ven como una técnica para pintar nada más y no buscan la otra parte que me parece que es la rica que tiene que ver con el arte que tiene que ver con comunicar que tiene que ver con hacer sentir y con movilizar al espectador de alguna manera creo que eso, por ejemplo yo lo fui buscando de otra manera desde las acuarelas creo que es la reacción que tengo del público también, ¿no? de los espectadores que siempre me dicen que los movilizan para bien o para mal salta el que me cutea también el que quiere ofender porque tiene ciertos prejuicios porque obviamente las acuarelas eróticas movilizan mucho me di cuenta con lo cual es bastante rico lo que genera pero sí me parece que en algún momento esa charla en el palo de la biografía se tiene que dar no sé, por ejemplo con Pablo siempre hablábamos eso, ¿no? a Pablo también le gusta pintar bastidores y el cuadro comunica de otra manera por eso se me vienen los bastidores eróticos dentro de poco tengo unas ganas de la dificil en el palo de la biografía y su vez me gusta esta película y se me irrite la película y esa película no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola Greta, ¿cómo estás? Esto se llama Pantógrafo. Es un utensillo muy viejo, se usa para transferir imágenes, reducir y copiar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí es donde yo siempre les digo que por ahí la imagen está buena no copiarla, sino que uno hacer su propia interpretación de la imagen y pintarla uno. ¿Por qué? Porque yo ahí utilizo un montón de recursos para empezar a realzar la imagen, ¿no? Bueno, un matecito. Yo aprendí a usar el pantógrafo en la escuela técnica, pero en la aerografía nunca lo usé. Lo voy a probar. Si lo tenés, usá lo es buenísimo. Como te digo, yo llegué al pantógrafo gracias al curso de Pablo. Yo aprendí hace más de 20 años, no me acuerdo ni el año, pero sí sé que hace 20, porque hace 20 que empecé a trabajar de aerografista. Y me lo mostró Pablo Valentino, que es un zarpado de la vieja escuela, también. Y es muy práctico para las remeras. A mí me resulta muy práctico para las remeras. Bueno, me marco una dirección. Acá el personaje está dentro de una caverna, una cueva o algo así. Entonces, tiene como la textura de la caverna. Así que voy a tratar de... Justamente eso, de respetar algunas líneas de perspectiva. Ahí entró Parviz. ¿Qué hace Parviz? Otro zarpado aerografista, también. Bueno, a Parviz también le gusta pintar bastidores. Interpreto. Porque veo siempre que pinta bastidores. A mí me gusta el montón. Hay que pintar bastidores. Hay que usar las rojas. Hay que pintar bastidores. Hay que pintar bastidores. Quase si cinco €gratidores. entonces, de siempre cada uno. Será más arregulado celular. Hay que pintar más de uno asimirus. ¡Suscríbete al canal! La comunicación va a estar compleja, me parece, porque sin alguna tormenta... Bueno, ahí lo terminé de pasar, yo lo que les quería mostrar es esto que siempre me preguntan, de cómo transfiero la... Gracias Darío, decía eso, que hace un poquito, si recién entras... Que me parece que está bueno y que hay que generar, por ejemplo, ves, con vos estaría bueno hacerlo también... Recién le decía a Adriano, agarrar a algunos de otros países, como bueno, Adriano es de Colombia... Por ahí agarrarlo a Gerald, a Diego Seleita y tener algunas charlas un poco más de contenido artístico, ¿no? Para el palo de la aerografía, ¿no? Me parece... Bueno, nada, siempre me preguntan cómo paso las imágenes en una remera... Reitero por las dudas para los que entraron después... Yo uso el pantógrafo porque no me gusta manosear mucho la remera porque genera mucha pelusa... Este... Y después para pintar es complejo, más allá que a medida que voy pintando voy pegando esa pelusa con la pintura sobre la remera... Y bueno, nada, yo me paso muy pocas líneas... Entiendo que es una remera negra y las líneas son blancas, yo no sé si se ven bien... Vamos a tratar de acercarlo un poquitito... Ahí... Vamos a tratar de acercarlo un poco más... Porque no se ve mucho... Yo no me paso muchas líneas... Solo la línea referencial que voy a utilizar para... De referencia para partir con el aerógrafo para empezar a agregar los volúmenes blancos... Nada, esta es la manera... No sé cuánto duró la transmisión esta, pero... Nada... Se pasa muy rápido... Es muy... Es un proceso muy veloz... Cada vez que uno lo va repitiendo, cada vez lo agiliza más... La verdad que es muy sencillo... Si les recomiendo que se busquen un buen pantógrafo... Acá no se consiguen... Acá hay algunos de plástico o de acrílico... Y hay algunos de madera también... Pero son maderas blandas... Lo importante de este pantógrafo... Que yo hablé con la fábrica hace un montón de años porque los traje para vender... Son de... Son de... Son de una madera dura... Brasilera... Que acá también se consigue... Se llama guatambú... Lo cual permite que las perforaciones no se agranden... Igualmente, como les decía... Este sí se me agrandó... Tiene 20 años de uso... Temblequea muy poco... Pero está... Está en muy buenas condiciones... Así que lo sigo usando... Aparte lo quiero montando... Son esas herramientas que uno va conservando... Nada... Es lo que les decía... Yo paso las líneas... Ahí la ven la imagen... Nada... Paso las líneas guía... Eh... Van a ir viendo el paso a paso... Porque lo voy a ir subiendo... Es parte de una clase online que tengo... Que las clases son privadas... Así que... Y particulares totalmente... Bueno... Eso es lo que les quería mostrar... Que es muy preciso... Digo... ¿Por qué... ¿Por qué les comento lo del pantógrafo? Y esto que dice Adriano... Que es muy rápido y preciso también... Eh... Que me parece interesante... Porque muchas veces... Cuando... Muchas personas me hablan... Por... De... Técnicas de transferencia... Solo conocen el proyector... Eh... O... O creen que la mejor manera... De pasar una imagen... Es con el proyector... Yo el proyector... Lo uso cuando tengo que pasar murales... Muy grandes... Les estoy hablando... Murales como... Los que pinté en Tecnópolis... Que son de... No sé... De 10 metros... De largo... Por 5 de alto... Son como... Cuando paso esas guasadas en orden... O algún... Fondo... Para alguna obra de teatro... Y demás... Eh... Si no... Trato de usar el pantógrafo... Porque es muy... Rápido... Y muy preciso... Y no te equivocás... Porque... A mí lo que me pasa con el pantó... Con el proyector... O que veo que les pasa a muchos... Es que... Terminan pasando... Todos los contornos que ven... Por ejemplo... Una sombra... Entonces... No sé... Se transfiere en la mancha... Perdón... Se transfiere en la mancha... De... De la sombra... Y la mancha de la sombra... Cuando la contornean... Después no la van a poder tapar... Sobre todo... En una remera blanca... O bueno... En las negras también... O en una t-shirt... Eh... O polera... Depende del país en el que estén... Camiseta... En España... Eh... Así que... Bueno... Nada... Y eso después... Genera líneas de más... Que siguen perdurando... En todo el trabajo... Porque nunca las pueden tapar... En ese sentido... Ahí es donde el pantógrafo... A mí me parece... Como... Mucho más práctico... Mucho más rápido... Y más preciso... ¿Sí? Y... Y... Permite que no se confundan tanto... La verdad que... Hoy es un día complicado... Para mostrar líneas blancas... Pero bueno... Espero que lo vean bien... Cualquier cosa... Lo mismo que les digo siempre... Eh... Nada... Se van contactando... Me preguntan... Yo no tengo problema... Este... No guardo secretos... No vale la pena... Así que... Me preguntan... No me molestan... Todo lo contrario... Eh... Así que bueno... Les mando un abrazo... Y... Hoy... Por lo menos... Les voy a subir... Eh... Un poco... Del... Del paso a paso... Porque hoy tengo la primer clase... Como les decía... Voy a empezar a poner blanco... Yo genero... Solo con blanco... Toda la escala de grises... Eh... Este... Y después vamos poniendo los colores... En este caso... Serían... Azules agrisados... Por la imagen... Pero bueno... Lo importante... En un comienzo... Es la base blanca... Y que quede bien... En escala de grises... Solo con blanco... Generar la imagen... En escala de grises... Para que... Para que los siguientes tonos... Sean lo más... Precisos... Y también para trabajar... Un poco menos... ¿No? Porque si no... Uno todo el tiempo... Está trabajando... Sobre las mismas capas... Y lo importante... Es ser preciso... Con... Con esos niveles de tonos... Que uno empieza a manejar... ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna... Participación? Que tengan... ¿Se ven ahí las líneas? Están como medio complejas... Hoy es un día... Que encima... Hay poca luz... Acá en la Argentina... Se largó a llover... Tremendamente... Bueno... Si no tienen preguntas... Eh... Me voy a ir... Retirando... Ya he cumplido... Mi cometido... Que fue mostrarles... Un poco... Cómo se... Se hace el proceso... Obviamente... El video... Lo voy a dejar online... Para que lo sigan viendo... Bueno... Les mando un abrazo... Cuídense...